¡Hola mundo! Bueno, y así de hermosa quedó niña que quería quedar bien natural. Y bueno, miren cómo quedó, después de una mastopexia, miren el levantamiento, sin implante, miren que no tiene ningún tipo de implante, miren cómo quedó la mama, ¿sí? De fija, miren la proyección, el clibash, el escote, y bueno, miren cómo se ve desde ahí, mirenla, mirenla, mirenla acá, miren las dos mamas que están bien simétricas, y bueno, miren la marcación, miren el atómico, se ve lindo, ¿sí? Ella tiene un tamitago, una adrobinoplastía, aquí abajo está la incisión, vean, bien abajo, bien escondida, y bueno, le pusimos cadera, le pusimos glúteo, cintura, en la cara también hicimos un perfilamiento del tel superior de la cara, cuello, michectomía, y con eso, bueno, vamos a perfilarla y a ponerla bien bonita. Mucho gusto, mi nombre es Gira Ortiz, yo soy la jefe de turno con Mausia de Dino. Vamos a estar con usted en el casco de la noche. Hola, hola, Nini. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Aquí, doctor. ¿Cómo has pasado el corazón de ello? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? Pero feliz. Chicas, ¿cómo han estado? Bien. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo va, Nini? Bien. Ah, bueno, bueno, te cuento que la cirugía salió perfecta, la cirugía fue un éxito, todo salió muy bien, hicimos toda la lipoescultura, hicimos la abdominoplastía, hicimos el cierre de los músculos por dentro, tenías bastante tejido, tenías, te sobraba bastante tejido, esa grasita, bueno, la pusimos en los glúteos, acá eran unos glúteos hermosísimos, bien bonitos. Ya ha habido esto, ya vi el video, las fotos, todo. Lo más lindo y lo más impresionante que entraron todos a ver fueron las mamas. Sí, quedaron espectaculares, fue lo que más me gustó. ¿Y qué te dijo tu esposo? Feliz. ¿Ahora pronto te vio? ¿Está contento? Contento, feliz. Ahora vamos a hacer unos estudios, oíste, unos estudios de control, vamos a ver cómo estás en el postoperatorio, ya las otras chicas te explicaron todas las indicaciones postquirúrgicas. Sí, ya todas. Ok, estuvieron todos tus compañeras acá. Todos mis compañeras aquí visitándome, pacientes, todo. Todo el mundo va a ir a visitar. Ya eres famosa aquí en la clínica. Ya soy famosa aquí en la clínica. Así veo, doctora, así voy. Vamos a dejarte 24 horas, acuérdate que, como tú sabes que yo siempre dejo a todos mis pacientes acá, 24 horas sí o sí en la clínica. ¿Cómo te han atendido en la clínica? ¿Cómo se han portado las chicas? ¿Cómo te han visitado todo? Sí. Ok. Muy pendiente de mí. Bueno, entonces ahora a comer, hay que alimentarse bien, a comer, y según lo que salga en los estudios te damos el alta. Bueno, ahora descansa, relájate, y bueno, después los controles, ¿oíste, mi amor? Gracias. Acá después venimos ahora a darte otro saludito, ¿viste? Gracias, chicas. Muy amable. Así que bueno, ahora venimos con todos a darte un saludito, ¿viste? Ah, bueno, doctor. Bueno, mi vida por lo pronto descansa, ¿viste? Gracias, doctor. Bueno, relájate. ¿Viste? Gracias. 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 Gracias.